Así recibieron las autoridades de Japón al presidente Naid Bukele, quien sostuvo una reunión con el primer ministro de esa nación asiática, Jin Cho Abe. Con esta visita se busca atraer inversión para diferentes proyectos en El Salvador, uno de ellos es el Bypass Gerardo Barrio de San Miguel y el Puerto de la Unión. Es un gran honor para nosotros estar aquí en Tokio, en Japón, un gran amigo de El Salvador, un amigo tradicional de El Salvador, un aliado, un cooperante, que por muchas décadas ha ayudado a El Salvador en múltiples proyectos. Nuestro aeropuerto fue construido por Japón. Hace muchas décadas nuestro puerto de la Unión fue construido con financiamiento de Japón. Japón ha decidido apostarle al desarrollo de la zona oriental de nuestro país. Nuestro país ha transmitido la voluntad de seguir cumpliendo el papel principal en la colaboración actual enfocando en el mejoramiento de la infraestructura logística, la promoción industrial y la capacitación de recursos humanos para el desarrollo local de la región oriental a fin de promover el desarrollo sostenible de El Salvador junto con otros países. Mejorar los lazos de amistad es lo que buscan ambas naciones, teniendo en cuenta que Japón es la tercera economía más grande del mundo. Decir además de que para nosotros Japón es un país de gran admiración, tanto por su desarrollo, como por su disciplina, como por su ética de trabajo. Y realmente para nosotros es un ejemplo de cómo una nación debe desarrollarse. Japón y El Salvador son aliados estratégicos desde febrero de 1935. El Salvador es un socio importante de Japón y conjuntamente han venido estructurando una larga historia de amistad durante más de 80 años como vecinos con el Océano Pacífico en medio, compartiendo los valores fundamentales tales como la libertad, la democracia, el derecho humano y el dominio de la ley. El presidente Bukele continuará en los próximos días su gira por Qatar y China, donde también espera encontrar respaldo de inversión para El Salvador, así como el compromiso que hizo con Japón. Otro de los puntos que se abordó es la situación que vive esa nación asiática con Corea del Norte, ya que ayer ese país lanzó dos misiles a Japón y el primer ministro aseguró que eso es una provocación, no solo para esa nación sino para las comunidades internacionales, y buscan estrecha asociación para la desnuclearización completa de Corea del Norte, incluyendo el cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Al mismo tiempo, he solicitado su comprensión y cooperación en cuanto a la pronta solución del asunto de secuestro de japoneses, tarea de mayor prioridad de mi gobierno, y el señor presidente ha manifestado su apoyo. Dos el día de ayer solo demuestran que lo que busca Corea del Norte es provocar y desestabilizar la región, una región tan importante que al final debe de ser de consternación para el mundo, de que este tipo de provocaciones y tipo de agresiones ilegales no se estén dando de parte de Corea del Norte. El Salvador expresa la más alta condena posible ante estos actos. El presidente en esa visita también se comprometió a promover de mejor manera a Japón en el sistema de la integración centroamericana, conocido como SICA. Para el noticiero Briseida Morán.